El Máster de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco y el Máster para la Intervención en Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto, ambos premio de Macunde de esta última edición, han aportado a nuestra sociedad algo que no siempre es fácil de medir, pero que tiene un efecto transformador impresionante, como es el conocimiento. Ese tesoro, que al contrario de lo que ocurre con otras cosas materiales, crece cuando más se comparte. Ambos másteres han formado en igualdad y perspectiva de género a la gran mayoría de las personas que trabajan hoy en día en políticas de igualdad, además de en otros ámbitos, tanto en el ámbito público como en el privado. Y en esta edición, con este reconocimiento, por tanto, el jurado del premio Macunde ha querido premiar la apuesta por una formación especializada y de calidad en igualdad y violencia contra las mujeres. Ambos másteres son referentes en Euskadi y fuera de Euskadi y son imprescindibles para poder contar con profesionales de la igualdad en todos los ámbitos, para poder contar con personas que conozcan la teoría feminista, que sepan de qué hablamos cuando hablamos de ciencia y género, de las distintas formas de violencia contra las mujeres, de procesos de intervención con mujeres que se están enfrentando a la violencia, de presupuestos con enfoque de género, de lenguaje y sexismo, de masculinidades, del poder transformador de la coeducación, de legislación en igualdad y un largo etcétera.